Saludos para toda la familia, Damián con todo cariño Hoy ya es viernes, sí señor Vámonos al peñón de los baños, vámonos a Colombia chiquita con ustedes Ajá Métale primera, métale primera Métale primera señor Y agárrele Agárrese la curva Ahí le voy Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ajá Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Ven, 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 que ya la fiesta va a empezar Noche buena, noche buena Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Noche buena Ajá Noche de paz Sabor Sabor Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Toda la banda de Prado se canta en fe Ven, ven, ven Sabor Ven, 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 mi vida, ven a este palmar Ven, 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 que tus labios quiero besar Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Ven, ven, ven Llegó Víctor Rivera, puro Chimalhuacán Ven, ven, ven Echa vela para atrás Toda la banda del barrio de Carmen pillando los baños Ahí va Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Mi vida, ven a este palmar Ven, ven, ven Ven, ven, que tus labios quiero besar Ahora Ven, ven, ven Mi vida, ven a este palmar Ven, ven, ven Damasco, Richard Padre de la Palma Noche buena Noche de paz Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Noche buena Noche de paz Sabor Como alumbran las estrellas, pero la luna brilla más Ven, ven, ven Ahí está muy cargada Ven, ven, ven Ajá Ya llegaron los vagos sin ley Tito Conga Ya presente Para Pepe Guille, Guille, Pepe Sabor ¿Dónde anda? ¿Dónde anda mi Pepe? Ven, ven, ven Aquí las pistas Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hay